¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos. Y ya sabes que en este canal nos gusta ir a todas las tiendas más populares de nuestro país, como Walmart, Bodegorrera, Parisina, Coppel, entre otras. Y el día de hoy nos encontramos en Walmart y te voy a mostrar algunas novedades que han llegado navideñas. Mira, por ejemplo, estas tazas. Están muy bonitas. Yo me llevé estas tazas hace dos años de prichos, pero sin estampado. Eran así completamente libres de dibujos. Pero aquí adentro de Walmart están en $25 pesos creo cada una. Y mira todos los dibujitos que trae de Navidad. La verdad es que están muy bonitas. A mí el tamaño me encanta bastante. Miren, Santa. Aquí tiene. Esta creo que ya se las había mostrado. Se me confundió entre todas. Y vean lo que encontramos por aquí. Velitas decorativas. Estas velitas son... Miren, ahí está mi carrito. Ya luego les muestro lo que llevo. Aquí están estas velitas decorativas. Y también están en estos. Miren, estos están más padres, estos colores. En dorado y rose gold. Están muy bonitas. Ahí voy a estar acercándome los precios para que vean. Estas también, miren qué bonito ese azul. Ese azulito se ve muy padre. Este set de velitas, la verdad. Y ahorita como que anda muy fuerte la Navidad de Mickey. Miren. Este plato tiene como glitter, miren. Ahí trato de hacerle para que vean. Está muy padre, está muy bonito. Y también están los portabelas. Pero los portabelas, yo se los recomiendo más de prichos. Ahí tienen portabelas a muy buen precio. Ya saben, en prichos todo es de 20. Y las velas, miren. Estas están muy bonitas. Estas solamente las vas a encontrar aquí en Walmart. Estas alargaditas. Estas están muy, muy padres. Ve el azul metálico. Están muy, muy bien. Ve estas velitas también. Estas las he visto por toda la tienda ahorita en Walmart. Ve qué bonitas están. Me gusta este tipo de herméticos para las velas. Porque cuando las terminas, las puedes ocupar para un florerito. O para... Las puedes ocupar. Puedes ocupar estos recipientes. Y mira, también está este aroma. Igual, estos son detallitos bonitos. Por si te invitan a la casa de tus papás, a la de tu hermana. Pues llevas una velita y la enciendes para que aromatice la reunión. Mira, aquí está esta. Esta ya te la había mostrado, creo. Es con canela. Son aromáticas. Mira qué bonitas. Vamos a dejarla en su lugar. Y vean, les voy a mostrar esta decoración que me llamó bastante la atención. Es un copo, es un portabelas. Miren. Hay que agarrarlo con mucho cuidado porque de veras... Miren qué bonito copo. Ay, me voy a mover para este lado. Luego dicen que las mareo, pero... Disculpen por ahí. Miren qué bonito. Este es un rosgold. Está muy bonito. Y el 99 está este también portabelas. Este es un venadito. Este está paradito. Miren, es dorado. Está muy, muy bonito. De verdad que sí. Aquí mismo encontré otro venadito. Está acostadito. Ahorita se los muestro. Y había en rosgold y en dorado. Miren, les voy a mostrar en dorado el portabelas. A mí me gusta más en dorado. Se veía muy bonito. Me imagino que cuando la velita esté prendida le va a dar los reflejitos de la llama de la luz al copo. Y se ha de ver bien bonito. Vean, estas otras decoraciones las trae casi cada año aquí en Walmart. Siempre las vas a encontrar. Adentro le puedes poner una velita falsa. Y se ha de ver muy bonito ese candelabro. Miren, aquí está el venadito que les decía. Este me gustó más que el anterior. Están súper bonitos estos para cualquier espacio de la casa. Y miren, estos vasitos también cada año los puedes encontrar aquí en Walmart. Son de la colección Disney. Están muy bien. 199. Vean, esta taza. Está bonita, pero no es una taza que yo quisiera. En el fondo trae una estrellita. Bueno, simula que es un arbolito de boca abajo. Miren, está novedosa, pero no es algo que quisiera tener realmente. Pero sí, sí está novedosa. 349. Vean, allá arriba para poner los panquecitos. O para poner los bocadillos en la mesa de la cena navideña. También trajeron muchas toallitas. Estas toallitas están muy bonitas, la verdad. Walmart sí encuentras toallitas de mucha calidad como estas. Y miren, esta parte de aquí es como una actualización. Ya les había mostrado esta parte. Y te había mostrado algunas que trajo, pero ahorita te estoy actualizando en las que ha traído. Miren, ahí están todas. Todas estas. Esas ya te las había mostrado, pero las anteriores no. Y bueno, eso es en cuanto a toallitas. Pero miren, ahí también hay tapetes. Los tapetes de Minnie y Mickey. He visto bastantes decoraciones de Mickey y Minnie. En Prichos, en Walmart, en Waldos, en Bodega Urrera. Miren, aquí está el portacucharas. Este también. Esta línea ya se las había mostrado, pero ahorita les estoy actualizando. Toda esa línea ya se las había mostrado. Todo lo que te estoy poniendo ahorita en pantalla. Ya te lo había mostrado en un video anterior. Pero estos no, mira. Este es un platito. Es como un botanero, pero igual puede servir para decorar también. Hay viruta aromática. Yo siento que le pondría viruta aromática a ese tipo de... Este también es un plato como para mesa. Para poner encima los otros platitos. Pero igual puedes poner una decoración encima de ella. Una velita. Unas flores. Y ponerlo en el centro de mesa. Miren, aquí está la viruta. Esta viruta huele a distancia. De verdad que si vienes por este pasillo y pasas, lo que te atrae es el aroma. Porque a pesar de que están cerraditas, el aroma es muy fuerte. Yo las pondría, esa viruta, en estas piezas. Y los pondría como en el centro de la mesa o en la mesita de la sala. Miren, tiene canela. Yo siento que esas rebanadas de canela y esas rebanadas de naranja, las pondría dentro de una vela. ¿A quién le gusta hacer velas? Yo hace mucho hacía velas. Miren, también toda esta parte de aquí ya se las había mostrado. Pero lo de arriba, estos saleritos, no. Aquí están, miren. El salero y el pimentero faltaba de esta colección. Si quieren ver este video, vayan a un video atrás de Walmart y ahí van a encontrar todo lo que les comenté, las que no lo han visto. Y miren, aquí actualizándolas en esta parte, siempre les muestro las promociones que trae Zaba o Kotex. Y miren, ahora trae este vasito de Kitty. Y miren, todavía están las de Kotex. La playerita de Forever 21. El botecito de basura de la línea Zaba. Esa es la promoción. Y también de esta de la Kotex que trae una libretita con lentejuela retráctil. Es una libretita. Y miren, ahí está el precio, pero nada más ponen un precio. No sé si así cualquiera de las promociones que ven, tanto Zaba como Kotex, cuesten igual o tengan precios diferentes. Nada más ahí veo una hojita. Y vénganse para este lado, miren, la torre de los regalitos ya llegó. Ya la puso Walmart, ahora sí, oficialmente. Ya Walmart puso su torre de regalitos navideños. Y aquí les voy a enseñar todos los sets que tienen para regalos. Miren, yo ahí cargando con mi cestita. Miren, este está muy bonito, este set. ¿Qué les parece? Yo la verdad he comprado ya varias cosas de esta línea, de estos sets. Y sí me han salido muy buenas, sobre todo las esponjas. Las esponjas de esta línea han salido de verdad que muy, muy bien. Miren este set qué bonito, listo para regalar. Eso es lo que me encanta de esta torre, que ya todo está listo para regalar. No tienes que meterlo a ninguna bolsa de regalo, así tal cual. Yo la verdad lo regalaría, no invertiría en bolsa de regalo. Miren chicos, ahí aquí está la promoción, todavía está la promoción del cepillo de dientes gratis. Pero alguien se lo sacó. Muy malo chicos. Ya habíamos hablado de ese tema en otros videos. No se lo saquen por favor chicos. ¿Quiénes lo hacen? No lo hagan. Miren, aquí está este set de labiales. Vean qué padre presentación. De verdad esta línea trae unas presentaciones muy bonitas. Allá abajo se ve el tono del labial que trae. Vean. Muy bonitas presentaciones, la verdad que sí. A este nada más le pondré un moño porque no trae cintilla ni nada. Un moñito y listo. Vean esa cosmetiquera. Sí es una cosmetiquera, la verdad que sí. Miren qué bonita. Está dura, está firme. Se ve muy muy firme. Es durita. Quise abrirla pero no pude. Pero es durita, está muy bonita. El color es muy neutro, muy de mis tonos. Muy bien. Me gustó mucho esa... Cosmetiquera. Y acá vean este set. Vean qué bonito set. Son labiales. Y miren, desde los nude hasta los más fuertecitos. Naranjas, rojos, nude. Eso está súper bien. Eso está perfecto. Me gustaría mucho tener ese set. La verdad que sí. Estos sets ya los compré. La verdad, este set de labiales también ya... No tengo el set de labiales pero he comprado labiales sueltos de esta línea. Y también, yo la verdad soy más de mate. Pero estos cremositos me gustaron muchísimo. Pigmentan muy bien. Y los sets de brochas no se diga. Cuando pasa la temporada navideña, estos sets llegan a costar hasta 49 pesos, chicas. Hasta 50 pesos los encuentras. Y miren, aquí me gusta que le ponen cómo es que son los pelitos de las brochitas. Y estos, estos los llegas a encontrar hasta en 20 pesos. El año pasado yo compré un set de esta línea pero de barnices. Y estaban en... Estos barnices, de hecho, en 20 pesos. De hecho, lo mostré en uno de mis videos. Lo compré en una bodega horrera y estaban a 20 pesos. Pero obviamente ya había pasado la temporada navideña. Y aquí está este otro set, miren. Miren qué padre. Para las faciales. Igualmente, chicos, es un regalito. A ese sí le pones su moño y así lo entregas. Este set que ven ahí, toda esa línea que ven ahí, he probado varias cosas y también buenísimas. Les digo, lo que probé de ahí fueron las esponjas y de verdad, bien recomendables. Estas también. Estas las encontré el año pasado en 20 pesos este set. Ya estaba en su última rebaja en 20 pesos. Pero hay que estar bien, bien listas. Miren este set que padre también. Hay que estar bien, bien listas porque de verdad, chicos, es en serio que llegan a encontrar cosas hasta de 5, 3 pesos, 8, 20. 20 pesos en cositas que ya la verdad, pues ya pasaron temporadas. Esta cajita también es un set de baño. Tiene esfoliante y todo, súper bonitos. Y pues bueno, chicos y chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Ya sabes, comparte, suscríbete, dale like y nos vemos en los comentarios. Y si quieres ver videos más recientes, ve a mi TikTok. Allá nos vemos. Chau. ¡Gracias!